La diversidad es algo que caracteriza a Para Todos Lados, diversidad de temas, de ideas, de opiniones. Hoy queremos aplicar esa variedad y creatividad a la comida y a la dieta de las personas que sufren diabetes. Para hablar de nutrición, contamos, como todos los miércoles, con Eulalia Vidal, nuestra nutricionista de cabecera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, lo que tenemos sobre el mostrador, una auténtica bomba para los diabéticos, podríamos decir. Bueno, bomba, bomba lo diría, pero la verdad está todo como un rico, ¿no? Bueno, el problema que hay en los diabéticos, y tendríamos que diferenciar las personas que tienen diabetes, que se administran insulina de las que no, es que, claro, estamos hablando de unos productos que tenemos aquí, todos ellos ricos en azúcar, que el azúcar es un componente que cuando lo ingerimos llega a sangre muy rápido y esto lo que hace es elevar los niveles de glucosa. Entonces, la persona que realmente no puede fabricar la insulina o bien en aquel momento no se ha administrado la insulina, pues los niveles altos de glucosa en sangre, pues realmente para la salud no son muy buenos. Lo cual, la relación entre diabetes y azúcar de este tipo que tenemos aquí encima de la mesa es que son azúcares, esto, que llegan muy rápido en la sangre y entonces elevan los niveles, ¿no? Pero bueno, controlado y la persona que se administra insulina, pues si realmente contabiliza este azúcar, pues de una manera muy esporádica, por ejemplo, un bizcocho o un poco de chocolate, pues se puede consentir. Estos azúcares ya tendríamos que evitarlos. Evitarlos, ¿no? Porque para los diabéticos... Sí, lo que son los caramelos con azúcar o el azúcar incluso moreno, que hay gente que dice que es mejor el moreno que el blanco. Los dos son azúcares y lo cual se tendrían que evitar. O sea que en la dieta de un diabético concienciado el azúcar totalmente descartado. Exacto, tendríamos que evitarlo. Perfecto. Bueno, pues antes de continuar, Eulalia, si te parece, vamos a ver un reportaje y enseguida continuamos. Ángels es diabética y tiene que cuidar su alimentación. No se permite alimentos que contengan grasas saturadas, así que ni frituras, bollería o embutidos. Por lo demás, Ángels puede comer de todo siempre que sea saludable. Nunca es una rutina porque hay muchos alimentos variados cada día, de manera que puedo comer como cualquier persona, de una manera sana. Para comer, hoy Ángels se prepara un plato combinado con ensalada, macarrones y pescado. Primero, pesa los gramos de macarrones que comerá. Esto le servirá para después poder indicar en el difusor conectado a su cuerpo la cantidad de insulina que necesitará su organismo. La cifra variará según los hidratos de carbono que ingiera. Después, prepara una ensalada con aceitunas, frutos secos, tomate y limón. Para el niño no puede usar ni de la sal ni del aceite. Por lo demás, puede completar la ensalada con lo que más le guste. Para ingerir las proteínas que el cuerpo necesita, Ángels se cocina pescado a la plancha. Y por último, completa su comida con una pieza de fruta, como una manzana o una pera. Lo que acostumbro a hacer cuando voy a comprar es, los productos, mirar la etiqueta nutricional para saber la composición de los alimentos. Y así puedo saber exactamente qué es lo que estoy comiendo, la cantidad de calorías que tiene, de hidratos de carbono, que es para los diabéticos la base de nuestra alimentación, la cantidad de proteínas, de grasas y de sodio que tiene. De esta manera, puedo controlar muchísimo todo lo que mi cuerpo ingiere. Antes de sentarse en la mesa, Ángels indica en su difusor qué cantidad de glucosa tiene en su sangre y los hidratos de carbono que va a digerir. Así, el difusor le proporciona automáticamente la insulina que su cuerpo necesita antes de empezar a comer. Buen provecho. Bueno, pues vamos a ir resumiendo, Eulalia. Entonces, caramelos, refrescos, alimentos que tengan azúcar, desaconsejados pero no prohibidos. Exacto, porque como oímos en el vídeo, si te has fijado, ella tenía muy bien controlada su dieta, ¿no? En hidratos de carbono, sus proteínas, su verdura. Pero dentro de lo que es el hidrato de carbono, los diabéticos que se administran insulina tienen muy claro la cantidad de hidrato de carbono que deben comer, porque va en función de la insulina que se aplica. Entonces, lo que decimos es que si a alguna persona le apetece en algún momento un alimento como es el bizcocho o un poco de chocolate, lo que tienen que hacer es contabilizar los gramos de azúcar que tienen estos productos para así poderse poner la insulina correspondiente. Entonces, de manera esporádica, evidentemente pueden tomar este tipo de productos, pero es mucho mejor no introducirlo en su dieta diaria, porque aparte estos productos llevan grasas y otros elementos que no son muy aconsejados. Entonces, de manera esporádica, estos productos, claro que se pueden comer, y sobre todo si se administra insulina, porque tú lo que haces es calcular la dosis de insulina por el azúcar que vas a comer. Pero claro, estos otros, como son los caramelos, el azúcar moreno, ¿no?, el azúcar blanco, es problema porque no puedes controlar también esta ingesta de insulina, la administración de insulina con los niveles de azúcar, lo cual mejor evitarlos. Y con respecto a los alimentos comercializados que ponen sin azúcar, la etiqueta de sin azúcar, ¿realmente nos podemos fiar? ¿No llevan nada de azúcar? Claro, a ver, hay diferentes mensajes en estos productos, ¿no? Por ejemplo, hay el tipo que pone sin azúcar añadido. Claro, esto, por ejemplo, en un zumo no quiere decir que no lleve azúcar, simplemente que no le han puesto más azúcar, pero lleva el de la fruta. Después tenemos el mensaje que es apto para diabéticos. Yo creo que este es el mejor, porque en estos productos aptos para diabéticos pueden pasar dos cosas. O que realmente el azúcar lo hayan sustituido por un edulcurante, como es la sacarina, el ciclamato, o otros, ¿no? Y entonces, en este caso, no llevan calorías y no llevan nada de azúcar, lo cual tiene este sabor dulce y no hay ningún problema. Después hay otros productos que son aptos para diabéticos, pero no sé si alguna vez las he oído, llevan fructosa. Ah, sí, fructosa. Esta es la pregunta típica que dicen, bueno, pero si lleva fructosa, no lleva la glucosa. A ver, la fructosa y la glucosa al final son azúcares, llevan las mismas calorías y en el cuerpo los utiliza igual. Lo que pasa es que la fructosa se comporta como si fuera un azúcar como el del arroz, la pasta, la legumbre, es decir, entra muy poquito en sangre y no hace estos niveles tan altos de glucosa que pasa con el azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el diabético que se administra insulina lo que tiene que hacer es contabilizar este azúcar, pero mucho mejor este azúcar, la fructosa, que la glucosa. Sería muy sustitutivo al azúcar. Claro, para hacer, por ejemplo, pasteles, galletas... Para darle ese toquecito dulce, ¿no? Exacto, para dar el toque dulce, mucho mejor fructosa que la glucosa, porque no eleva los niveles de azúcar en sangre tan rápidamente. Bueno, pues tomamos muy buena nota, Eulalia, de tus consejos. Los diabéticos ya lo saben, pueden tomar cositas, dulces... Pero sobre todo que contabilicen este azúcar al momento de poner la insulina. Muy bien, Eulalia, te esperamos la semana que viene, como siempre. Gracias. Gracias a ti.